Tras la decisión del órgano disciplinario de la Liga Nacional de suspender a Emiliano López dos partidos, la Junta Directiva de Comunicaciones FC, encabezada por el mexicano Pedro Portilla, ha tomado acciones drásticas para mostrar su inconformidad con tal resolución. La dirigencia de Los Alvos retiró a su representante del Comité Ejecutivo de la Liga Nacional. De esa cuenta, el señor Julio René Taracena presentó su renuncia irrevocable al cargo de vocal 2. Esta disposición fue determinada por cuatro puntos que numeró el club en un comunicado. El primero es la suspensión y rechazo de apelación del castigo de seis meses al preparador físico Andrés Lázaro en el Apertura 2015, en comparación con la reducción sustancial de suspensión de seis meses a un jugador de otro equipo. El segundo, el impedimento de inscripción extemporánea del portero Luis Pedro Molina. El tercero, la falta de claridad reglamentaria para poder inscribir y utilizar a jugadores en filiales y la cuarta el castigo al goleador argentino por su celebración en el Clásico 2-92. Los cremas ven como inadmisible que representantes de equipos rivales hayan resuelto el caso de López y criticaron los reglamentos de la Liga.